IGVAU se reinventa chicos porque aparte de ser los más rápidos en entregar las monedas Ahora también venden cuentas con monedas Y puedes abrir sobres virtuales en la página para doblar tu compra Así que dicho esto, código Kiki y todo lo necesario en la descripción En los libros de historia chicos, la España de Luis Aragonés Escribió las páginas más gloriosas en la Eurocopa de Austria y Suiza Pero hubo un pequeño cuento para una persona, para un pequeño genio ruso Con el 10 a la espalda que se llamaba Andrea Xavi No os vayáis chicos porque vamos a contar su pequeña historia Porque fue pequeña pero intensa Eso es lo que vamos a conocer hoy Andrea Xavi, fútbol puro, historias de fútbol Jugadores que han llegado a ser estrellas, a estar en el fracaso Éxito, fracaso Ese es el cuento de Andrea Xavi que vais a ver hoy Chicos, si os gusta este vídeo y queréis más vídeos de este tipo Porque a mí me encanta, me encanta hablar de fútbol Y hoy me he levantado y he visto en el Marca esto y digo Joder, tengo que traerlo, tengo que buscarme un poco de información más Sobre Andrea Xavi y traeros este pequeño vídeo Pues si os gusta chicos, dejar un buen like Compartir el vídeo, pasarlo por todas las redes sociales Y suscribiros si no estáis en el canal Y bienvenidos si sois nuevos suscriptores Así que comenzamos con el pequeño cuento de Andrea Xavi El pequeño día ruso chicos, revolucionó todo el fútbol europeo y ruso Fue una auténtica joya en aquel 2008 inolvidable El único, el único pero que tiene Arshavin en aquel 2008 Es la España de Luis Aragonés, como os he dicho antes De la Eurocopa de Austria y Polonia La única selección, el único equipo que consiguió hacerle daño a Arshavin Porque lo eliminó de aquella Eurocopa Y fue el único que le hizo llorar, entre comillas, al 10 Al pequeño ruso que como os digo, encandiló a toda Europa entera Que pasó con este ruso en el 2008 El Zenith de San Petersburgo Que nadie lo conocía en Europa, vale Era capitaneado por Arshavin En aquel 2008 chicos, llegó a la final de la Europa League La ganó eliminando en semifinales al todopoderoso Bayern de Múnich Metiéndole 4 goles en la ciudad de San Petersburgo Así que no es fácil, vale Llegó a la final, consiguió el título Luego llegó la Eurocopa de Naciones, vale Y Arshavin estaba sancionado en los dos primeros partidos Jugó el tercer partido, consiguió marcar un gol Y se salió en un partido memorable En unos cuartos de final memorables Frente a la selección de Holanda Así tituló el marca aquel partido Fijaros chicos Rusia es el amor O sea, Rusia es el mejor regalo para el fútbol Holanda logró forzar la prórroga pese a estar A merced de su rival todo el encuentro El equipo de Gus Heating, ojo que es holandés Arrolló a Holanda con un juego perfecto Solo Schneider y Van Nistelrooy Intentaron sobreponerse a la superioridad rusa Arshavin se corona como una figura del fútbol mundial Ojo, hasta donde llegaba el poder del pequeño Díaz ruso De la extrema izquierda Que encandiló, como digo, a media Europa O a toda Europa Y al fútbol ruso lo hizo Lo puso aquí arriba Pues bien, el pequeño ruso Que fue eliminado por España en semifinales Pues la mejor España que conocemos Ganó la Eurocopa, luego el Mundial O luego la otra Eurocopa Ganó tres títulos consecutivos Nadie finaba a esa selección Y tuvo la mala suerte Arshavin de cruzarse con ella Luego llegó la Supercopa de Europa Frente al Manchester United Y la volvió a ganar con el Zenith Aquel verano fue muy movido para Arshavin Porque tuvo ofertas de media Europa Entre ellas la del FC Barcelona Que rechazó el equipo ruso Rechazó esa oferta Luego vendiéndolo años después O sea, años después Perdón Vendiendo los meses después Al Arsenal en el mercado invernal Una vez en el Arsenal, chicos Estuve desde 2008 Hasta 2011 Que volvió a San Petersburgo Luego volvió al Arsenal Luego volvió al Zenith O sea, que fue ya un ir y venir Ya de tumbos increíbles No sé qué le pasó a Arshavin en Inglaterra Dio muestras de calidad Y el mejor partido que recuerdo de Arshavin Es frente al Liverpool en Anfield Donde consiguió marcar 4 goles Dejó muchísimos destellos Pero muy intermitente Muy intermitente, chicos Luego luego os digo En 2012 volvió al Zenith Luego volvió al Arsenal Ya se puso a dar tumbos por aquí y por allá Y ahora está jugando en Kazajistán A 34 años, 35 años tiene Arshavin Este extremo izquierdo Que como os digo, maravilló a toda Europa Velocidad, desborde Uno contra uno Buenísimo Rapidísimo Un mano a mano Increíble Un zurdazo Memorial Con la pierna mala O sea, la derecha Era también una auténtica joya Es decir, chicos Que Arshavin Maravilló a todo el fútbol Así tituló la marca hoy Este blog que pone hoy Arshavin La revolución rusa del fútbol Que se apagó en Inglaterra Y tanto que se apagó, chicos No sabíamos No sabemos qué hubiera pasado Si Arshavin O el Zenit Hubiera aceptado la oferta Del Barça Porque Arshavin Era desde pequeñito Muy seguidor Del fútbol club Barcelona O sea que No sabemos qué hubiera pasado Si el Barça Pues hubiera Triunfado, ¿no? Hubiera sido Pues peor incluso Que el Arsenal Porque el Arsenal Era un equipo más grande Es más difícil adaptarse Más presión Y más todo Pero claro No sabemos nunca Qué hubiera pasado El Arsenal Pues nada Dejó pinceladas Como digo Dejó grandes partidos Grandes cositas Pero muy Muy intermitente Lo que le llevó Nuevamente a volver a Rusia Otra vez a volver a A Hibri Otra vez a volver a Rusia Y ahora acabó en Kazajistán Que es donde está dando Sus últimos Pelotazos Al balón Arshavin Qué pena De jugador La verdad Porque yo recuerdo Arshavin Recuerda que el verano Con mucha ilusión Cuando el Barça Lo pretendía Y digo Joder ojalá lo fiche Porque es que recuerdo Que aquella Europa League La recuerdo Como una auténtica maravilla Era un extremo izquierda Chicos Como digo Pequeño Manejaba el 23 a la espalda El 10 de la selección rusa Auténtico capitán ruso Y Rusia era una selección Bueno pues No era favorita A nada Hasta aquí Llegó este hombre Este pequeño Andrey Arshavin Este pequeño extremo izquierda Que como os digo Maravilló a toda Europa Y fue pretendido Por los mejores clubes del mundo Que acabó en Inglaterra Y se perdió Se difuminó Se marchó Y nos dejó Aquel año Glorioso Es que Es una joya chicos Que no ha llegado A explotar Es una auténtica pena Es una auténtica pena Así que chicos Si os gusta este tipo de vídeos De esta serie Recordando a jugadores Exitosos Que han pasado Pues eso Del éxito Al fracaso Pues dejar un buen like Compartir el vídeo Y me gustaría poner vídeos por aquí Imágenes de Arshavin No sé si voy a poder ponerla Porque ya sabéis que el copyright Está Que la La que nada salte De bloquear el vídeo Así que Si puedo poner algo Pues lo iré poniendo por aquí Para que lo vayáis viendo Como se la gastaba El pequeño Gigante ruso ¿No? Pues así decirlo Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!